Te doy un ejemplo situacional de diferentes países, por ejemplo acá en Argentina. El peronismo y el frente de liberación, te lo cuenta el propio John William Cook. En la Argentina el advenimiento del peronismo no solamente significó mayores salarios visibles e invisibles, mejores condiciones de trabajo, sino también una transferencia del poder social hacia los grupos inferiores de la escala social capitalista. Entonces, como hecho cultural, la producción de clase media de ahí nacida te genera un evento político diferente al de algunas otras regiones del planeta, ¿no? Similar a unas, diferente a muchas otras. Pero como evento es... Debe ser analizado en el contexto de una nación portadora de un lenguaje y de una cultura en un contexto latinoamericano de deseos imperiales que se conjugaban al mismo tiempo que los periodos de evolución científica y cultural a nivel global vivían como flujo económico el aumento constante de relaciones de desigualdad para con sectores puntuales donde hace aparición una fenomenología política que estuvo largamente retardada de hecho dentro de un contexto dentro de un contexto donde la influencia de el Guevara argentino-cubano en la isla donde se hizo posible la revolución tiene una influencia sobre todos los sectores oprimidos a nivel planetario como ejemplificación de una posición de resistencia que genera un hecho de coincidencia entre diferentes figuras de la construcción política histórica que hoy vos y tantos otros llaman Argentina entonces cuando pensás a Mariano Moreno cuando pensás a San Martín cuando pensás a Belgrano cuando pensás al Che Guevara cuando pensás a Rodolfo Walsh cuando pensás a John William Cook cuando pensás a los anarquistas de la Patagonia fusilados durante un gobierno radical un gobierno considerado popular desde ciertas visiones pero que tenía toda una cúpula alrededor y un montón de cuestiones que tienen grados de incongruencia bastante terribles y las relaciones que tenía en ese territorio periodo y comercialización la Inglaterra que se apropia incluso de las Islas Malvinas estás hablando de una región con un rango de particularidades y conexiones históricas que debido a esta clase de eventos genera un grado de complejización que no debería permitir las omisiones sobre migraciones contextos de migración contextos de colonización y emancipación y contextos de postergación de etnias y demás ni apropiaciones ni desapariciones ni desapariciones desapariciones físicas culturales apropiaciones por la fuerza o por diferentes medios en un contexto de relaciones internacionales donde no estaba posicionada argentina como imperio pero sí como potencial y potencia entonces es es una alucinación de la demagogia electoral suponer que el grado de intereses mundiales afirmados en consideraciones que se rigen por rangos monetaristas de desigualdades planteadas a posterior de situaciones terriblemente injustas generen desde la publicidad los medios y las situaciones un amor al opresor digamos un grado de sectores que quieran imitar y ser como porque se genera el hecho filosófico psicológico de supervivencia por la vía de volverse el monstruo para no volverse la cena del mismo pero omite el periodo de servidumbre que se tiene para volverse un monstruo más y es un monstruo que nunca va a estar a la altura del monstruo que lo crea porque no lo puede enfrentar lo puede servir pero no lo puede enfrentar o sea si no tenés esa consideración en la diferenciación de qué suerte corren los que sí lo enfrentan no podés después elaborar si las relaciones posteriores ya no son monstruosas y si en dichas relaciones posteriores verdaderamente hay un trato de igual a igual porque un trato de igual a igual implica el arrepentimiento de la parte que ha entendido que su preeminencia en las competencias de recursos se valió de injusticias y que si no las avala si realmente pretende una relación de igual a igual además de no sostenerla debe tener una mirada reparadora para equilibrar esa desigualdad de la cual se considera heredero de una responsabilidad entonces cuando pensamos durante cuántos periodos fueron jueces fueron fiscales fueron millones de cosas cantidad de familias y apellidos ligadas a historicidades donde han ejercido la opresión y vemos los resultados generados y el manejo de cuestiones aplicadas a los demás sectores que componen esta sociedad no se puede pensar o evaluar que una situación política sea fortuita de ningún modo nunca lo es pero si se puede evaluar quien se ha desprendido de las razones históricas para abnegar la identidad que va a excluir de esa democracia planificada porque la democracia planificada no llega a todos los sectores sociales ¿entendés lo que trato de decir? la democracia construida si llega a todos los sectores sociales porque es ejercida la democracia planificada no llega a todos los sectores sociales pablo 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 Gracias.